La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé, tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Váyámonos conociendo Váyámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!